Bueno, hay que estar a la moda en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todas las profesiones. Y Paola nos pone a la moda con esta firma que es muy curiosa, ella misma nos la va a contar y nos ha llamado mucho la atención porque tiene pinta también de estar cómodos y de tener una buena imagen, ¿no? Hay que estar bien en todos los aspectos. Desde luego, hay que estar bien en todos los aspectos y más cuando tenemos un negocio y estamos de cara en público. Hoy en día los chefs se preocupan muchísimo de que sus platos vayan a Instagram, de poder fotografiarlos, pero muchas veces dejamos del lado el aspecto que tenemos. Entonces nosotros lo que ofrecemos es moda para chefs y para personal de sala. Nuestra empresa es una firma americana y lo que hemos traído aquí a Málaga ha sido lo más nuevo de nuestra colección. Hemos pensado que al público de aquí les gustaría las chaquetillas que son fresquitas porque aquí hace mucho calor. Claro, este tejido vaquero a nosotros nos conocen como el levis de la cocina porque en realidad no tenemos que olvidar que la gente que está cocinando está trabajando. Entonces tienen que ser prendas técnicas que se adapten al trabajo que ellos están haciendo. Por ejemplo, con nuestras chaquetillas son de algodón 100%, nunca tendrán calor, transpirarán bien y lo más importante, dar una buena imagen, que la imagen del trabajador sea acorde con el producto que está ofreciendo. ¿Dónde está ubicada vuestra empresa? ¿Hacéis online, por internet? ¿Y cómo se puede contactar con vosotros? Nosotros somos una empresa americana, en realidad estamos en San Diego, llevamos más de 70 años en el mercado y hace dos años llegamos a España. Tenemos sede en Barcelona y en La Coruña y servimos a toda España a través de nuestra página web. Y también si contactan con nosotros a nivel personal, hacemos proyectos personalizados y gratuitos. Y la verdad es que estamos muy contentos de haber venido a Málaga porque ya tenemos muchos clientes por la costa, pero nunca habíamos venido, nunca habíamos estado en ninguna feria y la verdad es que estamos encantados, estamos felices de estar aquí. Sí, también estoy encantada de conocerte, que bueno, soy súper agradable. Gracias y que tengáis suerte. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad que agradecemos la oportunidad que nos brindan. Gracias.